En tu cuerpo Después que yo encuentro Después de amar el descanso Y esta paz infinita Y mis manos sobre ti Se deslizan y se afirman En la curva más bonita En tu cuerpo Mi momento es más perfecto Y yo siento en tu pecho A mi corazón latir Y en el medio de ese abrazo Me enloquezco Y me entrego todo a ti Y continúa el viaje En medio de ese paisaje Donde todo me fascina Y me dejo ser llevado Por un camino encantado Al que el instinto me inclina Y aunque yo conozco Tanto tus caminos Me envuelvo y soy tragado Por todos tus cariños Solo me encuentro Si me pierdo En tu cuerpo Música Música Y aunque yo conozco Tanto tus caminos Me envuelvo y soy tragado Por todos tus cariños Solo me encuentro Si me pierdo En tu cuerpo Música Música